Voy a contar algo que pasó y en mi barrio se vivió Voy a contar una triste historia de aquel que murió alucinando la gloria En la banda un chavo que deseaba la muerte, veía a Dios alucinado en su mente Viviendo un mundo lleno de realidad, asegurado que deseaba la verdad Cuenta la banda de un amor que temía, para olvidar la droga consumía En otro hogar se recordaba, lloraba, ahí era cuando el amor te quería Pon aquel Chervario, él vagaba a diario, y mis comentarios de Chellano al pasar Decían eso un par y es un despejo del vicio, es un ser indeseable para la sociedad Amargo fue la realidad del destino, que lo arrastró por un negro camino Y fue el Calvario, le había dejado su amor, y encontró la muerte en brazos del Señor Él lo gritaba y el mirador sufraba, que había encontrado la gloria y su salvación Murió en un viaje, yo simplemente alucinaba Un mundo bello, pero de imaginación, de imaginación Un mundo bello, pero de imaginación Bajo un manto negro y un cielo lleno de estrellas En la banqueta, en una calle del barrio Cerró sus ojos, ahí acabó su Calvario Murió creando, murió creando Murió creando, su mundo lleno de amor Hoy su recuerdo, de la banda ha quedado Lo que a él pasó, nunca se puede olvidar Murió de pena, en una calle drogado Tenga cuidado, esto le puede pasar, le puede pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Murió creando, 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 mur Gracias por ver el video.